Me ha encantado. ¿Hay vida después de una cobra? Vale, pues casi que te voy a remitir a la frase de Henry Ford, ¿no? De sea que creas que la hay o que no la hay, estás en lo cierto. El problema es que mucha gente se lleva una cobra y considera que no hay vida después de una cobra y está en lo cierto. Se acabó. The end. Sin embargo, ¿puede haber vida después de una cobra? Sí. Y para tu información te diré algo bastante secreto, muy poca gente sabe. Las cobras son más comunes de lo que parecen. Bueno, casi te diría que el 99% de las veces hay cobras. Mira si hay cobras que el récord de Guinness lo tiene uno de mis compañeros que se llevó ocho cobras seguidas de una chica, pero no nueve. ¿Me entiendes por dónde van los pasos? Es decir, ¿por qué existen las cobras? Pues las cobras existen por el factor fulana y el factor fulana lo tienen todas las tías. Cuando una cobra no existe es porque lo has hecho tan de puta madre, consciente e inconscientemente, que no hay cobra. Pero, como norma general, la cobra es súper sana. Significa que ella es una mujer y está siguiendo su rol femenino como toca. ¿Por qué? Porque ella no se puede sentir o no le gusta sentirse o no quiere ser percibida como fácil o poco selectiva. Si un chico llega, véase tú, la corteja, hace cuatro o cinco cosas bien, la tía se lo pasa de puta madre, lleváis cinco minutos hablando, diez minutos, vas a besarla y la besas, ella puede pensar o puede sentir, hostia, este tío me ha besado en cinco minutos y se va a pensar que cualquiera que llegue en cinco minutos me besa o en media hora o en tres días, me da igual. O sea, ellas tienden a tener esa sensación, ¿vale? No les gusta sentirse fáciles, o sea, el tío primero que llega lo consigue o poco selectivas. Un tío cualquiera, si por lo que sea eres uno de los tíos más populares del sitio en el que estás, o ella te concibe como tal, o ella se lo cree o lo aparenta, parece que eres el más popular o de los más populares, pues bueno, todo eso se puede minimizar porque está justificado. Si no hay una justificación, lo más normal es que te lleves una cobra. Partamos de la base de que siempre te vas a llevar una cobra. ¿Qué hay de malo en eso? Si no te la llevas, pues perfecto, pero parte de la base de que va a pasar, no pasa nada. Tú de repente vas y te llevas la cobra. Perfecto, está perfecto, las cobras existen. Y las cobras no son algo de cuarto milenio, cuarto milenio es un programa de Iker Jiménez en España sobre cosas del más allá y enigmas por resolver, no, ¿vale? Las cobras son el pan nuestro de cada día, ¿vale? Sucede en el 99% de las veces. Lo importante es tu reacción ante esas cobras. Porque lo que siempre decimos, ¿no? No importa qué haces, sino cómo lo haces. Y más importante aún que cómo lo haces, es tu reacción ante su reacción. Es decir, si tú a ella, hablando de lo que estamos hablando, le tiras a dar un morreo, la tía te hace la cobra del 15, y tu reacción es, ahí va, la he cagado, me cago en la puta, ¿dónde me meto? Que me trague la tierra. Pues ella se va a crecer, va a decir, hostia, menos mal que le he esquivado a este minungue. O sea, menos mal. Lógica retroactiva. Es decir, uff, normal que le haya hecho la cobra, míralo. No, sin embargo, si le haces el ataque anticobra, y ella aún así te hace una cobra mortal, y tu reacción es, eh, no está mal. A ver si sigues manteniendo estos reflejos dentro de 5 minutos. Por ejemplo, o cualquier tipo de actitud de reacción ante su reacción, que es, a mí no me molesta, o sea, no me ofende, lo entiendo, entiendo por qué puedes haberlo hecho, no pasa nada. ¿Qué denota eso? Denota experiencia, denota que sabes con quién estás tratando. Sabes cómo funcionan las mujeres, y sabes que necesitan su tiempo. Y que necesitan sentirse realmente cualificadas. Ella tiene que sentir realmente que es lo suficientemente especial y única para ti, como para que la beses. Como para que quieras ser besada. De hecho, de manera que, si lo haces de puta madre al principio y consigues todos los interruptores, el más vacuado, potenciar al máximo todas las luces y todo que se configure espléndidamente, pues no te llevarás la cobra. Pero si te llevas la cobra, no pasa nada, porque es lo normal, y además, en muchos casos te diría que es parte del proceso, y que una cobra es un test y sirve para proyectar valor, para proyectar romance y para cualificar. Es una especie de maximizador. Llevarte una cobra y gestionar bien esa cobra es un completo maximizador. Y en muchos casos sucede que hay una cobra, que la gestionas bien, y ya no hay una siguiente cobra. Ya no la hay, porque has pasado el test. Supongo que a muchos os habrá pasado. Los que os haya pasado lo entenderéis a ver, y os diréis, hostia, es verdad. El récord que os decía antes de ocho cobras fue una noche, no voy a decir quién, porque lo voy a mantener ahí en secreto, es un enigma. Pero ella estaba con sus amigas, y esa noche era una noche de no hay chicos, no chicos. Entonces, pues iba a decir el nombre, casi la cago. Entonces, mi amigo dijo, mira, este es mi reto. Voy a poner a prueba realmente hasta cuándo se puede llegar una cobra. Y a la octava cayó. Y era noche de no chicos. Pero a la novena dejó de ser noche no chicos. Y la cualificación, el valor y el romance hicieron su efecto. Bueno, espero haberte resuelto la duda. Y como siempre, gracias por seguirme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!